Chicos un día más de SBC donde hemos tenido bastante contenido para el día de hoy El nuevo SBC de 5x90 donde lo más probable es el de Token Tots y alguna que otra carta Food Birthday o Future Star Así que quiero que en comentarios ustedes me digan que es lo que les tocó en este 5x90 si los rentó o no los rentó Más allá de cosas pues muy utilizables que de por si han salido pues para craftear algo de medias no viene para nada mal chicos Así que acuérdense que estamos todos los días en directo en Twitch, abajo tienen el enlace a mi canal Bueno donde siempre transmito todos los días y ya saben que me pueden encontrar en todas las redes con el mismo nombre Así que dicho esto chicos vamos a ver, quiero agradecer a toda la gente que pudo compartir y hoy día hemos tenido contenido a montón Así que vamos con el video Pero sobre chicos vamos a darle 5x90 a ver que tengan puros footies A ver que tal Tenemos Siempre va a ser Tots y Alemán Portero Neuer Bueno, adentro puede tocar algo porque es una media alta Puede estar todavía Goretzka Así que para jornada plus si es que te la vas a hacer Tienes al menos ya arquero Jordi Alba, Lessendrini, Soucek y Kamavinga Bueno para medias no está mal ¿no? Pero para usable solo Neuer y Jordi Alba Kilini y Bonucci ya tengo defensas Uff ven Davis o Ederson para la jornada plus Por eso Aquí escogemos Sergio Davis te viene bien para la jornada plus y Ederson ya lo tienes pero puedes reenviarlo Por media Ok Ederson Algo siguiente 5x90 le damos a ver que es lo que sale Vamos de una vez a darle A ver que tenemos acá Tenemos A ver que nacionalidad sale Brasil Ojo Me cago en todo Bueno Marquiños Siempre que sale Brasil te ilusiona chicos Imagínense si hubiese sido primero que saquen el club y luego la posición 93, 90, 90 Bueno Más o menos, más o menos Para SBCS Malen Chicos siguiente 5x90 a ver que nos sale acá adentro Y vamos a ver como es que nos va la suerte en este aspecto A ver Tenemos Portugués Oh Chicos ya van dos amagues ya Ya está ilusionando con Portugal y Brasil De verdad, de verdad Los de A ilusionan Pero al final solamente nos toca eso Casi, casi Casi pero no Vamos a ver que hay adentro Sizer, Ceciña, Moreno y Perisic Siguiente 5x90 a ver que nos toca Tenemos Rubén Díaz André, Dombele, Modric y Perisic Este Perisic incluso lo puedo usar como MC Puede ser Bueno, sóbrenme 5x90 Listo, le damos No, el equipo está muy bueno Y yo no cambiaría nada A no ser que me toque acá algo interesante ¿Qué puede ser? Portugués, defensa central Ya sabía Chicos, ah y es Rubén Díaz Pensé que era Fonte Pensé que era Fonte Pero es Rubén Díaz Pero es Rubén Díaz Aunque sea es algo Aunque sea es algo Pero pensé que era Fonte Y es Rubén Díaz No, esto ya pasa toda la vida Chicos Buena media igual 94 Te tocó Y si no era Rubén Díaz Era Fonte Ceciña de Poli Vigilia Ok A ver qué es lo que sale A ver si hay suerte En este sobre Tenemos Alemán Portero Neuer Chicos, varía entre Neuer Rubén Díaz Y Fonte Es lo que más está saliendo A ver si adentro hay algo interesante Aunque por la media 95 Lo jugaré más meta Pues Suárez Depol Reina Y Modric A ver qué toca acá A ver si renta más que el 5x90 Si por ahí las medias que tocan En el 10x85 Llegan a ser lo suficientemente altas Como para que compense Lo que uno gasta En estos SBCs Ok, Lord El único Tots de Costa Rica Ok Adentro qué tenemos Media 94 Y adentro tenemos 3 Tots Bastante meh este sobre Así que Para mí Si tienen un sobre El mejor momento Para abrirlo Es ahora Chicos No esperan una semana Porque en una semana Van a seguir sacando contenido Cada vez Y para mí es como que ¿Para qué no? O sea, si igual Igual vas a poder Seguir abriendo Sobres cada día Y con todo lo que regalan El mejor momento Chicos De abrir sobres Es ahora mismo Alemán Neuer MSO Ah, no es Neuer Ok Es Müller Ni siquiera es Goretzka Ni Neuer Es Müller Vamos a ver Gonzalo Que hay adentro A ver si es que sale algo bueno Pero es Müller Ojalá que sea algo bueno Chicos Ojalá que sea algo bueno De Paul, Bailey, Paulinho, Carrasco Ok 93 Bailey para la jornada plus Chicos Vamos a ver Que tenemos en el 5 Más 90 A ver si sale algo interesante Siguiente sobre Si sale algo bueno Vamos a ver Inglés DC Harry King A Bardi 94 Chicos Teniendo en cuenta que Rashford Puede salir como extremo izquierdo Y no sale hasta el momento Me sorprende bastante De verdad Teniendo en cuenta que es media 93 Bueno Para SBC no Yo guardaría ese cuadrado Para la jornada plus Yo guardo ese cuadrado Para la jornada plus Si me toca cuadrado Lo guardo Ok Tenemos Eh Neuer fijo Neuer se va fijo Ya no haces reviews No chicos Volvemos para las reviews Para FIFA 22 En FIFA 22 Volvemos con las reviews En FIFA 21 Como No se si lo había dicho con ustedes Pero una vez En una conversación Con Frafilter Le dije Oye este año En FIFA 21 Le quiero bajar las reviews Porque No la paso bien O sea no me gusta hacer Pero para FIFA 22 Vamos a volver Con las reviews Chicos Tienen mi palabra ¿Cómo viste el dúo Y no vio que salió Samu? Bueno 5 por 90 chicos Solo abre el 590 No te preocupes Solo vamos a abrir el 5 por 90 Si es lo que iba a hacer Calia Si 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 A ver que tenemos acá Tenemos O black Ok Media bien Media Media Buena media A ver que adentro hay La verdad A ver que hay adentro Ya los tengo a todos Si si Eh Ah Chicos Ya tiene a todos Si Hola Martínez Muriel Pauliño El único que no tiene es Pauliño Bueno Bueno chicos Siguiente 5 por 90 A ver que sale Siguiente 5 por 90 Si yo estaba entre Gulaxi O Radeki Pero ayer probé a Radeki Headliner Y la verdad es que me fue muy bien Con Radeki Así que creo que se puede ser el fichaje estrella Para nuestro foot Español no da buena espina Chicos Español nunca da buena espina Porque ningún jugador Tots español Es meta Ni uno Solo es meta Chicos Me podrán decir Jordi Alba Pero Jordi Alba Tiene su versión Summer Stars Que es mucho mejor Así que bueno Listo chicos Siguiente sobre 5 por 90 Vamos a darle Si claro Si envías Los oro especiales Estás perdiéndole 2.000 monedas Por cada jugador Bajo Uruguay Chicos Ah es Suárez Ok es Suárez Es Suárez Muy bien Es Suárez Por media Ya Al menos es algo Pensé que era Rotsi Que era media 91 Si no me equivoco 92 Bien impact Ok cancelo Uy De Jong De Jong no está mal chicos Ya tiene repetido seguro Aj Intransferible Chicos No cabe duda Que la gente Que Dios premia Dios le da lentes A quien no tiene ojos Chicos De verdad De verdad De verdad Le da de más A aquellos que Que uno quiere Si me apareció A ver chicos Estoy a 8 brillantes En Sharawi No chicos Los Oro brillantes Han subido demasiado De verdad Pero es momento Para venderlos Brasil MSO No No Chicos Siempre es la misma troleada Siempre es la misma troleada Chicos Siempre es la misma troleada Si no es El puto romariño Es Ceciña Si no es uno Es otro Siempre 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 es cualquiera De los dos De verdad De verdad Así que bueno Vamos con el de 90 Sería como un flashback De Libra Si sacaban el Haaland Sería como un Libra flashback De FIFA De FIFA 19 Chicos Que buenos recuerdos Creo que es la mejor La mejor carta flashback De la historia De Ultimate Team Ha sido ese Ibrahimovic De ese Hurricane Bueno media alta al menos Media 96 Al menos es media Quizá dentro hay cositas Pueden haber No chicos Olvídense de Libra No va a salir Libra Porque ya se peleó Con los de Esports Así que Ni se Ni se emocionen Por un futuro Libra flashback O lo que sea No le van a sacar Ni una sola carta A ver Vamos a ver Que tenemos A ver Que tenemos Que tenemos chicos Siguiente 5 por 90 Obviamente Espero Es bueno Espero que salga luego Francia MSD Benjamin André Que media es este André 92 Uff Chicos No Neymar No Mbappé No Cristiano No Messi No Goretzka Conde Rossi Ceciña Vila Y Romareño Bueno Al menos Al menos chicos Fue MSD Al menos no hubo la troleada Podía Siguiente sobre 5 más 90 chicos Siguiente 5 más 90 Por favor Ya es momento Que salga un Ney Un Cristiano Un Messi Alguno de ellos Alemán MSD Kimmich ¿No? Kimmich 96 Bueno Media 96 No está mal Vamos a ver Adentro que hay Uff Chicos Este Davis Me vendría espectacular A mí Este Davis Me vendría espectacular Bueno Nada más Y saca Ni tan mal el sobre Lo siguiente sobre 5 por 90 A ver Qué tenemos acá Así que Vamos A ver qué tal Argentina ED Di María Acá al menos Ya no hay troleada Chicos Con los argentinos Ya no hay troleada Media 95 Bianco La media 95 Renta La media 95 Renta Vamos a ver Qué hay adentro Carrasco Mount Nani Bueno Ni tan mal 93 92 Supongo que no tienes Intra Para SBC De todas maneras Yo me he hecho 7 iconos 7 u 8 iconos Ya no recuerdo Cuántos me he hecho Pero esos 7 u 8 Solamente 2 Han sido buenos A ver Qué sale acá Alemán MC Me había olvidado Que Goretzka MCD Chicos Me había olvidado De que Goretzka MCD Gundogan Chicos Gundogan F por S Gundogan Sí, 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 sí Gundogan 1000 Oye al menos Mukiele Mukiele me sirve Si vas a hacer jornada plus Mukiele me sirve Para ese Dale 5 por 90 De verdad De verdad chicos Que sería el PSG Nomás que lo haga oficial Lo de Messi Y ya Para descargar todo mi hate En el PSG Siempre Chicos Portugal Defensa central Chicos Siempre es defensa central Bueno Al menos esta vez es Rubén Díaz Y no es Fonte Pero siempre que sale portugués Es defensa central Chicos Nunca puede salir portugués DC Piamonte Calcio Chicos De verdad Siempre tiene que ser ahí Encima salían dos portugueses 2.94 Aunque sea un 93 91 Ni tan mal Por medias Se firma A mí Chicos En el mío Si sale un Goretzka Con un Goretzka Soy feliz En mi sobre De verdad Con un Goretzka Listo No necesito más De verdad De verdad Es lo único que pido Tenemos Oblak Ok Oblak Buena media 96 Buena media Así que Quiero ver Que hay dentro Del sobre Porque 196 Adentro Pueden haber Cositas ¿Qué tenemos Adentro? Navas En Don Belém Mol En Camavinga Más o menos Dos arqueros Chicos Vamos a ver ¿Qué tal? A Gorefoot Verde Y Jala Si no tienes Otra opción Podría ser Como que Algo ¿No? Pero bueno Pero no Yo creo que Estas alturas En la guardia Así que acordó Francés MCD Seguro Ya sabía Chicos Nunca puede ser Francés DC Siempre Digo Francés MCD Fijo 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 No DC Ok Alessandrini Vanega Klaus Bien ahí Con ellos dos Para la jornada Plus De la Liguanga Bueno chicos Ya había puesto X al 5 más 90 Y se nos cortó La conexión Pero vamos a ver Que tenemos Adentro Aparte de Müller Fonte Fekir Ansufati Y Saka ¿Pues? Ese Ansufati Hubiese venido Bien para la jornada Plus De la Liga Santander 5 más 90 A ver que sale A ver si tenemos Algo bueno Abrimos Inglés EI Por favor DC Harry King Ah no Bardi Bueno Dentro todavía puede salir Rashor A ver si sale algo bueno Si 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 A ver si dentro Tenemos algo interesante De Paul Bueno Mugiele Para la jornada Plus De Paul Mugiele Malen Paulinho Va a tocar un André Dice Jampier Bueno Vamos a ver 5 por 90 Chicos Y a ver Que nos sale En este SBC Tenemos A ver Vamos a ver Portugués Defensa central Me cago en todo Chicos Me cago en todo No puede ser Defensa No puede ser No puede ser DC De verdad No puede ser DC Que valga ese Punto de media No No lo valió No lo valió A ver Que sale adentro Biglia Bueno Ansu Fati Chicos El nuevo Messi El nuevo Messi El nuevo Messi Siguiente sobre Chicos 5 por 90 A ver Que tenemos Acá Vamos a ver Que tenemos Siguiente Sobre A ver Vamos a ver Tenemos Bélgica MI Y Carrasco Chicos Bah Pensé que podía ser De Beruín Pero Carrasco De 92 A ver si adentro Hay algo Utilizable Uff Al menos No te doleron Con Romariño Tabernier Camavinga Si Si Bueno Camavinga Al menos Lo puedes vender Carrasco No sé Pero Camavinga Se vende Camavinga 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 Camavinga